Vamos a recibir en este instante a la señorita Vero Solín Me preguntaron una vez si sabía cuál era el idioma universal Yo les dije, uy sí, claro, el amor Me van negando la visa ustedes Estaba pensando irme en la caravana de los hondureños Mido 1.55 y desde que estoy en primaria Siempre me hicieron bullying porque soy chaparro Y es mentira que los chaparros somos malos ustedes Porque a mí las películas de Hollywood Me enseñaron que los malos siempre son los grandes Así los altotes, los fornidos Porque nunca vimos a un mini Darth Vader Así Que le dijeran, que se pare, que se pare O nunca vimos a un mini Terminator Que hubiera dicho Sarah O'Connor la primera vez que lo vio Ay, mírale su chumpita No, jamás Tengo 30 años Estoy en esa edad en la que pues todo me hace mal Los desvelos La grasa La grasa El sexo Ustedes Al siguiente día yo estoy Ay 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 Viene al trabajo Hiciste pierna, va a ver Ay, y un poco de yoga Estoy soltera No por decisión propia Claro, esta La otra vez vi un documental en el Discovery Channel Que decía que para encontrar al amor de tu vida Tienes que besar a 79 personas ¿Qué? ¿79 personas? Que no pueden ser más Y lo peor es que siempre están las tías Ustedes yo no sé que tienen las tías Siempre le preguntan a uno por el novio Ay, ya están las señas Muy bien Y hay unas que se ponen tan histéricas con ese tema Ustedes están Ay, mija ¿Y cuándo vas a traer el novio? Y yo No tengo tía Esa vez Me tomó de la mano Me vio fijamente a los ojos Y me dijo Estamos rezando por ti Ay, tía Le dije Pues no sé Prenda más veladoras Ponga más incienso Sacrifique vírgenes Porque como que no le está funcionando Le dije Quiero contarles que trabajo en el Estado La misma expresión hicieron mis papás Sí Y ya, tranquilos Ya sé lo que están pensando ¿Qué se siente no hacer nada durante todo el día? ¿Chilero? Ustedes Yo nací en 1989 Y pues soy de esa generación Millennial Aplaudan los que aquí son Millenials La característica de los Millenials Es que estamos endeudados hasta el crisis Entonces sí, páganlo con la tarjeta Sí, pasen No, que con el mínimo Venga Estamos endeudados Ustedes Yo estoy tan endeudada Que a veces me siento como actriz porno En medio de una orgía Ya no sé ni quién me está metiendo la verga Es cierto Dice ahí un hombre atrás No, sí, es cierto Ustedes Y cuando uno está endeudado A veces uno deja de pagar cosas Por ejemplo Yo dejo de pagar el celular Ustedes Y eso es un pecado para los de Tigo Ni bien pasa un día sin pago Ya te están llamando Te llama para cobrarte Sí, ja, ja Lo peor Es que te hablan en ese tonito Así como que si fuera tu mamá Hola Señorita Solís Le llamamos para recordarle Que tiene un saldo pendiente De 300 quetzales ¿A qué hora se va a dignar la señorita? Pagar Y uno así del otro lado No, sí, fíjese que Pues tiene razón Mira Es que nos tiene con el Jesús en la boca La estamos Va a llamar Va a llamar Y va a llamar Y usted no contesta ¿Para qué tiene teléfono Si no lo contesta? Y uno así con el cargo Y dice No, sí tiene razón Lo voy a hacer Pero mire Yo voy a ir cuando yo quiera Ah ¿Usted aquí no se manda sola? ¿Usted cree que aquí la compañía es hotel Para que entre cuando usted quiera? Cuando usted tenga su propia compañía de teléfono Podrá hacerlo Pues no Y se pone No, es que uno no les puede pedir un favor de pagar Porque no quiere Ah, pero si fuera Netflix Ahí sí lo pagan Ahí sí lo pagan ¿Saben a quién admiro yo? A los vendedores Una casaca que tienen Yo la verdad no entiendo Porque te hacen parecer lo más simple Como la octava maravilla del mundo Por ejemplo Los que suben a los buses A vender Ahí están Este bueno es Mira primero que nada Cristo te amaba Yo ya sé que tú estás cansado Aburrido De que jóvenes como nosotros Subemos todos los días A ofrecerte lo que viene siendo Nuestro nuevo lápiz es Mongolvera Lápiz es Y así va No me lo puedo sacar Tiene un hoyo Nuestro nuevo lápiz es Mongolvera Con los que Puedes dibujar Una rueda Un triángulo Lo puedes usar como Arma defensiva Y la gente se los compra Y digo yo ¿Qué pasaría Si los de los bancos Los contratan Para vender tarjetas de crédito? Te llamarían algo así como Este bueno Mira primero que nada Cristo te ama Yo ya sé que tú estás Cansado Aburrido De que jóvenes como nosotros Te llamemos todos los días ¿Verdad? Ofreciéndote lo que viene siendo Nuestras nuevas tarjetas de crédito ¿Verdad? Y tú del otro lado Así como No joven Mira la verdad No me interesa Mira A nosotros no nos ignores ¿Verdad? Que tenemos tus datos Sabemos dónde vivís Así que Atenete las consecuencias ¿Verdad? Un hombre pero fresco Sí lo va a comprar Ay no ustedes ¿Saben qué admiro también? La casaca de los hombres Los hombres parecen Vendedores Porque lo convencen a uno Sí Lo convencen a uno Y están ahí Este La invito a mi apartamento A ver una película Sí Dice uno Y ahí está uno Se rasura Y uno es el que lleva A las películas Así Todo escaldado Y ni bien llegas a su casa Abrís la puerta Te das cuenta Que no tiene DVD No ha pagado La membresía de Netflix Es más No tiene ni tele ¿Y qué hace una dama Así como yo? Que se da a respetar Digna a ella Me voy a mi casa Después de bañarme Claro está Ni modo que me vaya Toda mielosa No No Que miren ustedes Uno de mujer Se complica Los hombres son simples Nosotros no Que si somos colochas Nos alizamos el pelo Que si somos chaparras Usamos tacones Decimos que amamos A los niños Mentira El primer día De atraso Ya estamos panicando Y hasta salta uno Que me venga Que me venga Se lo hubiera chupado Como ustedes La casaca de los hombres Hay unos de ustedes Que me llaman mucho la atención Y es que Siempre para salir Lo invitan a uno A un café Siempre Le invito a un café Digo Un café Ay Que idea tan original No A ver Porque no nos invitan A un combo De 30 alitas Una paella Va Algo que si nos sustente Nos llene No que al puro líquido Le meten a uno Yo sin nombre Fresco Eso es después Pero O me pregunto yo ¿Qué? ¿Acaso piensan Que el café Es alguna bebida Afrodisiaca? Que cuando a uno Le dicen Café Uno va a tener Un mini orgasmo Capuchino Muchísimas gracias Señores Yo soy Vero Solís Ajá 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 Vibari Vibari